...los planes de emplea de la Junta de Andalucía que van a ser gestionados por el Ayuntamiento de Linares. En este sentido, comentar la resolución de la Junta de Andalucía, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, del SAE, que nos concede –esta resolución es de día 27 de diciembre–, pues que nos concede todos los proyectos de paracontratación de personal de forma temporal, personal temporal, a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Son los proyectos que en su día ya comentamos en rueda de prensa y que se constituyen en cuatro grandes bloques e iniciativas para mayores de 55 años, para mayores de 45, para mayores de 30 y de 18 a 29 años. Todos los contratos que se han propuesto, todos los proyectos, están colgados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Linares. Esto lo digo porque estamos recibiendo muchas consultas en el Departamento de Función Pública, que nos preguntan qué es lo que tienen que hacer, si tienen que hacer algún trámite en el Ayuntamiento de Linares. Ante todas esas preguntas, nuestra respuesta es siempre la misma. Nosotros nos limitamos a solicitar los perfiles profesionales que ya hemos publicado con anterioridad, se los solicitamos al Servicio Andaluz de Empleo. Eso quiere decir que no hay proceso selectivo que ocurra en el Ayuntamiento de Linares, sino que esa selección de personal la realiza la Junta de Andalucía a través de su Servicio Andaluz de Empleo. Esto es muy importante porque quiero hacer hincapié en ello, en el sentido de que, por ejemplo, que a uno se le hace un nudo en la garganta de la cantidad de personas que se han pasado por el despacho a entregar su currículum. Nosotros, lamentándolo muchísimo en estos planes de empleo, nosotros no podemos ni debemos tratar ningún currículum ni debemos ni podemos contratar o elegir a ninguna persona. Nosotros lo único que hacemos es solicitar un personal con una ocupación al Servicio Andaluz de Empleo. Son ellos los que, a partir del 27 de febrero, nos van a ir surtiendo de ese personal solicitado. En ese sentido, quería comentar también algunas novedades. Aparte de la novedad de publicar los proyectos que el Ayuntamiento de Linares presenta para obtener esa subvención tan cuantiosa, 3,3 millones de euros, si no me equivoco, que, por cierto, alguno decía por ahí que se iba a gestionar mal, se ha gestionado a la perfección, cumpliendo todos los parámetros que nos exigía la Junta de Andalucía, con mucho esfuerzo, por cierto, por parte del personal municipal, que es escaso para cubrir tantos contratos. Y, como decía, novedad. Pues una de las novedades que yo considero que puede aportar cierta calidad a estos planes, que no dejan de ser un empleo temporal, es la incorporación de seis técnicos de inserción laboral que se contratan con anterioridad. serán contratados el día 17 de febrero para preparar a toda esa cantidad, a esos 370 contratos que se incorporan al Ayuntamiento de Linares de forma temporal. Entonces, creo que eso es una buena medida, creo que es una opción acertada por parte de la Junta de Andalucía. Los proyectos, como ya comentamos, pero lo podemos repetir también, esos proyectos tienen una duración de 12 meses, en los cuales los contratos van variando. La mayoría se sitúan en seis meses de duración. Hay contratos también de 12 y hay duración variable. También recordar que una de las novedades de este año ha sido que nuestras solicitudes de personal se han hecho, como estamos haciendo en algunas ocasiones, de una forma más inteligente, porque estamos pidiendo a ese personal chocando contra los datos de desempleo de Linares. Es decir, es más probable que las personas que nos manden el SAE sean de Linares, puesto que estamos solicitando los perfiles que más abundan entre los desempleados de Linares. Es una idea importante que me gustaría que la gente también lo conociera. Otra cuestión importante. ¿Quién financia esto? Pues bueno, escuchamos también por ahí dentro de la erudición habitual de algunas personas públicas de nuestro ámbito, que esto lo paga la Junta, que tal. Bueno, pues vamos a hacer pública la resolución en la que se ve exactamente de dónde viene el dinero. Y sí que quería hacer hincapié en esto, pues tú quieres que en el peor de los casos es la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo, que son fondos de cohesión de la Unión Europea, en el peor de los casos pagan el 80% de este costo. Entonces, con esto lo que quiero decir es el esfuerzo que se hace por parte de la Unión Europea, que siempre últimamente vemos ese auge de las políticas eurófagas. Pues sí que quiero que se sepa que estos fondos, que la Junta de Andalucía es meramente el órgano que lo tramita, porque estos fondos provienen de Europa. Provienen y se surten de esas iniciativas de cohesión territorial que tiene la Comisión Europea. Y en concreto, este dinero viene del Fondo Social Europeo. Que se sepa bien, porque parece que provienen del bolsillo de alguien y no es así. Provienen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos de la Unión Europea. Haciendo hincapié en la resolución, también una novedad este año es que vamos a hacer pública la resolución completa. Esto es todo lo que nos manda la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo. Y la van a tener todos los ciudadanos en la sede electrónica y los medios de comunicación. Los van a tener para su consulta, para su detalle, para que conozcan las ocupaciones. Esto es algo que era una información, digamos, que yo le decía que parecía que era de carácter reservado, el código de ocupación de los perfiles. Pues ya no va a ser información reservada nunca más, o por lo menos mientras yo esté por aquí. Aquí tienen en la resolución, como digo, de dónde provienen los fondos. Con bastante explicación para todos los proyectos. Luego vienen todas las ocupaciones que hemos solicitado, desglosado por proyectos. Código de ocupación, el grupo en el que cotizan. Como ven, esto está relacionado con la información que ya consta en sede electrónica. Número de personas que vamos a contratar, duración de los contratos, el importe mensual. Esto aquí conviene hacer una aclaración. Este no es el salario que las personas ven en su cuenta corriente, ni mucho menos. Esto incluye los costes sociales. Es decir, esto es lo que nos cuesta tener a esa persona contratada, que nadie piense que estos son los sueldos, porque, bueno, se pueden llevar luego una decepción. Y el importe total de la ayuda para esa ocupación y esa duración de contrato. Bueno, aquí vienen jóvenes, todo desglosado, ¿vale? Todo esto lo van a tener los ciudadanos a su disposición en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Linares desde hoy, en cuanto lo suban las compañeras. Y en este sentido, pues, bueno, recalcar nuevamente la política de transparencia. Nosotros bien es cierto que a las personas que vengan aquí, por supuesto, las atendemos, que toda la información esta la vamos a tener pública. Pero, insisto, la duda y quien mejor puede resolver cualquier cuestión respecto a estos programas es el Servicio Andaluz de Empleo. ¿Hay alguna cuestión al respecto de…? ¿Y con los perfiles más solicitados? Pues, los perfiles más solicitados, ¿en qué programas? En general… En general, sí, más o menos… Bueno, pues, yo creo que lo más… El grueso de perfiles profesionales que se solicitan está en el ámbito de las infraestructuras, de personal, de oficios para infraestructuras. Podríamos destacar, por ejemplo, en el Emplea 30, para mayores de 30 años, pues, hemos pedido 64 personas para las actuaciones de revalorización de espacios públicos. Esto, al final, es todas las deficiencias que tenemos en vías públicas, jardines, parques, pues, para ese tipo de perfiles profesionales, albañiles, electricistas, mecánicos, jardineros. Luego, también, en ese mismo ámbito de infraestructuras urbanas, la mejora de esos edificios y espacios públicos, también hemos pedido otros 37, este ya de mayores de 45. Digamos que esos serían los perfiles más numerosos. Y también, bueno, que esto sea una apuesta también de este año, hemos pedido 41 contratos dentro del ámbito mío de Gobernación Interior y Función Pública para la accesibilidad a la Administración electrónica. Necesitamos personal para seguir poniendo en marcha medidas de desarrollo de la Administración electrónica en el Ayuntamiento de Linares, que, bueno, vamos avanzando, pero nos queda mucho por hacer. Y hemos pedido, pues, por ejemplo, programadores, gestores de redes sociales, abogados, empleados administrativos…, toda una suerte de perfiles profesionales muy diversos. Son 370 contratos, como digo, de duración diversa, más los…, creo que eran siete orientadores, hemos dicho, ¿no? Lo tengo aquí apuntado. Seis. Seis orientadores profesionales. Un total de 370, de los cuales…, 376, perdón. De los 370 contratos, también hace mención a siete puestos que están reservados para personas con discapacidad.